El proyecto ejecutivo está finalizado, un proyecto que ha sido liderado por la unidad de diseño del Departamento de Obras. Y bueno, ahora estamos en instancia de acuerdo y de comenzar justamente a ajustar el comienzo de la obra, teniendo en cuenta que hemos logrado el aporte de las empresas viales que estuvieron trabajando en la caminera rural del departamento y como devolución hacia la sociedad, ellos van a estar realizando el movimiento de suelo, que es un rubro costoso, importante, y que justamente va a enmarcar el comienzo de los trabajos para esta obra que es demandada a nivel de toda la sociedad. Estamos coordinando un poquito justamente los eventos de lluvia que tenemos, que están en la próxima semana también. arrancar rápidamente, dado que las empresas viales ya están justamente finalizando sus intervenciones en la caminera rural. Y bueno, la obra en sí comienza en el trébol, hasta a calle EFE, o sea, pasando lo que son las instalaciones del País Andú Golf Club. Es una obra importantísima, va a estar en función justamente de los reclamos de la sociedad en cuanto a la seguridad de todos los peatones y ciclistas que utilizan a diario la zona. Entendemos que es una obra que recalifica, da mayor seguridad al paseo. Gracias. 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 Gracias.